Bienvenidos a la presentación de AJAX. AJAX es el acrónimo de Asynchronous JavaScript and XML. Pasemos a las definiciones. AJAX es una técnica de desarrollo web, ideal para crear aplicaciones interactivas o RIA, Rich Internet Applications, que son aplicaciones web que tienen la mayoría de las características de las aplicaciones de escritorio tradicionales. Bien, estas aplicaciones que usan AJAX se ejecutan en el cliente, en los navegadores, mientras mantienen una comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano. Esto que nos permite realizar cambios en la página sin necesidad de recargar el contenido completo de la misma. Esto no significa que podemos aumentar la interactividad, la velocidad y la usabilidad de nuestras aplicaciones web. Tecnologías incluidas en AJAX. Decimos esto porque AJAX es una combinación de otras tecnologías ya existentes. XHTML o HTML, que es el lenguaje de mercado que usamos. CSS, para el diseño que acompaña la información. DOM, que es el Document Object Model, accedido por un lenguaje de scripting, generalmente Javascript, para mostrar e interactuar de forma dinámica la información que queremos presentar. XHR es el objeto XMLHttpRequest, que usamos para intercambiar datos de forma asíncrona con el servidor. Y por último tenemos XML, que es el formato generalmente utilizado para la transferencia de datos. No es el único, pudiendo utilizarse JSON, texto plano, HTML preformateado. Vamos a hablar un poco del XHR. Es una interfaz empleada para realizar peticiones HTTP o HTTPS a servidores web. Para los datos transferidos se usa cualquier codificación basada en texto, incluyendo texto plano, XML, JSON, HTML, y pueden ser codificaciones particulares específicas. El uso más popular, si bien no es el único de esta interfaz, es proporcionar contenido dinámico y actualizaciones asíncronas en páginas web mediante tecnologías construidas sobre ellas, como por ejemplo Ajax, que es lo que estábamos hablando anteriormente. En cuanto al origen, fue desarrollada por Microsoft e incluida en el navegador Internet Explorer, en la versión 5.0. Esta primera versión del objeto XHR se publicó utilizando el objeto ActiveX. En cuanto a la implementación de esta interfaz, se implementa con una clase de la que una aplicación cliente puede generar tantas instancias como necesite para manejar el diálogo con el servidor. En cuanto a la evolución de la interfaz XHR, en 2008 se publicó la primera versión de la especificación XHR Level 2, donde se pretende añadir nuevas funciones, como peticiones entre dominios o cross-site, eventos de progreso y manejo de flujo de bytes, o sea, los streams, tanto para envío como para recepción. Bien, ahora vemos un pequeño diagrama donde vemos el modelo clásico de aplicaciones web. Vemos que es sincronizado, hay actividad en el usuario, se genera una request hacia el servidor, se procesa esa información en el servidor y se devuelve una response y recién continúa la ejecución en el cliente. Por otro lado, vemos el modelo de aplicación web utilizando Ajax, donde vemos la sincronía de esta interacción, ya que tenemos un engine de Ajax que se encarga de hacer las requests y recibir las response y renderizar esos datos de la response con funciones JavaScript. En cuanto a problemas y limitaciones de Ajax, podemos mencionar brevemente algunos. Bien, el problema del historial del navegador es porque las páginas creadas dinámicamente mediante peticiones Ajax no se registran de forma automática en el historial del navegador. Entonces, si hacemos clic en el botón Volver del navegador, el usuario no va a ser devuelto a un estado anterior de la página, sino que va a volver a la última página que visitó. Soluciones para esto incluyen el uso de iframes invisibles para desencadenar cambios en el historial del navegador o el uso de anclajes en la dirección. Otra limitación es que los motores de búsqueda no entienden Javascript. Por ende, la información en la página dinámica no se almacena en los registros de los buscadores. Tenemos también otros problemas usando Ajax con problemas entre nombres de dominios. A esto se le conoce como Segment Origin Policy o política del mismo origen, que en realidad es una medida de seguridad y para esto hay una solución que es el Cross Origin Resource Shading o CORS. También podemos mencionar la utilización de recursos en el servidor porque un sitio hecho con Ajax utiliza más recursos en el servidor. La recomendación es solo usar las peticiones necesarias en Ajax y no desarrollar todo el sitio en Ajax. Y por último, podemos mencionar que la compatibilidad de Ajax puede no funcionar en todos los teléfonos móviles u otros aparatos. Bien, vamos ahora a un ejemplo de código. Vemos un pequeño bloque de código HTML donde en el cuerpo vemos un div con texto y un botón que en el evento click va a disparar una llamada la función Javascript LoadXMLDob. En este slide vemos como es esa función. Se instancia un objeto XMLHttpRequest luego se le setea una función para el evento OnReadyStateChange donde si el estatus de la respuesta es 200 se va a cambiar el texto del div por el que viene la response. Luego hacemos uso del método Open pasándole como primer parámetro el método HTTP que queremos utilizar en este caso Get. El segundo parámetro es un string con la URL y el tercero es un Boolean identificando si es asíncrona con la comunicación. En este caso está en True va a ser asíncrona. Y luego con el método Send se envía la petición Ajax. Por último vemos una tabla con el soporte de los navegadores donde los primeros son los actuales y tienen soporte para Ajax y el resto que son los más antiguos no lo tienen. Bueno, por último vamos a ver una pequeña web app que hice. Está hecha utilizando el patrón MVC. Bueno, vamos a ponerla a correr para ver cómo es en sí la aplicación. Consta de una lista de items en este caso como pueden ver son guitarras cuya cada item tiene una descripción una pequeña imagen y un botón like para darle me gustas. Bueno, como podemos ver no tiene mucho código es un bloque pequeño de HTML el controller tenemos tres acciones la acción index que es la que se ejecuta por defecto y retorno a la vista con todas las listas de las guitarras luego tenemos el action load image que se va a ejecutar cuando hagamos la llamada Ajax haciendo clic en la imagen pequeña y va a traer la imagen grande con él mientras tanto mostramos el Ajax loader recibimos el ID en esta acción del item y para ver la sincronía ponemos el thread a dormir con el sleep en un segundo por último vemos el último action que es el like que también recibe el ID en este caso es un string y que lo que hace es incrementar el valor de la property likes en el objeto item propiamente dicho hacemos clic y va aumentando los me gusta para cada objeto bueno es una aplicación sencilla espero que les haya gustado gracias